¿Ya lo apagaron? Solo fue la hiedra. Gracias, chicos. Lo tenemos controlado. A un lado, por favor. Este es trabajo para profesionales. No, no entienden. El fuego ya está... Oiga, ¿ve que tengo este garfio en lugar de mano y el parche sobre el ojo porque no entiendo el fuego? ¡Las mangaras! ¡No! ¡Las fotos del hincharo! ¡No! Me alegra decirle, señor, que el fuego ha sido contenido y no hay informes de lesionados. Sí, con excepción de la casa. Pudo ser peor. Por suerte, llegamos a tiempo. Los investigadores determinaron que el fuego fue ocasionado por un niño de tres años jugando con fósforo. Aquí no hay niños de tres años. ¿Tal vez alguien con cerebro de niño de tres años? Escuche, bomberito. Fue ocasionado por una parrilla. ¿Dijo parrilla? Ajá. Tendremos que confiscarla para la investigación del incendio. Vamos, muchachos. Lleven la evidencia a la estación y guárdenme una salchicha. ¿Qué? Mejor aún. Yo escoltaré a esta belleza personalmente. ¡Qué delicia! ¡Tal como me gustan, gratis! ¡Recuerden, amigos! ¡Sólo ustedes pueden prevenir los incendios! ¡Sólo ustedes! ¡Sólo ustedes!